Amigos pura vida bienvenidos. Hace algunos días se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de una de las mayores estrellas de la música de los años 70 y 80, quien hizo vibrar al mundo con sus magníficas canciones y conmovió a millones de personas con sus melodías. Hoy repasamos su vida y sus éxitos, conoce cómo se inició en la música, cómo nacieron sus mayores éxitos, cómo falleció y muchos detalles más con este recuerdo del gran Eric Carmen. Su nombre completo es Eric Howard Carmen y nació el 11 de agosto de 1949 en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, dentro de una familia de inmigrantes rusos judíos. Desde muy niño, Eric demostró una gran pasión y gusto por la música. Con tan solo dos años, ya realizaba imitaciones de algunos cantantes y con tres, ya recibía clases en el Instituto de Música de Cleveland, donde fue introducido al método de Dahl-Cross, que es una técnica que consiste en entrenar al cuerpo del alumno para que logre percibir conscientemente las sensaciones musculares y rítmicas de la música, trabajando con instrumentos musicales, pero también con el movimiento corporal y con ejercicios de concentración y relajación. Cuando Eric tenía seis años, tomó clases de violín con su tía, Muriel Carmen, quien además de ser una prestigiosa violinista de la orquesta de Cleveland, inculcó en el joven una gran pasión por la música clásica, que lo acompañaría durante toda su vida. Desde muy joven, el sueño de Eric fue ser un músico y cantante famoso. Luego de dominar el piano, comenzó a estudiar guitarra, pero resultó que las cosas que su profesor le quería enseñar no eran las que él quería aprender. Por esta razón dejó las clases, se compró un libro de acordes de canciones de los Beatles y comenzó a practicar largas horas en solitario, hasta que logró, de forma autodidacta, dominar por completo el instrumento. Toda esta formación musical temprana convirtió a Eric en un talentoso y virtuoso músico, y durante sus años de secundaria formó parte de diversas bandas de rock, donde interpretaban éxitos de grupos como los Beatles, The Who o los Rolling Stones, a quienes el joven Eric admiraba enormemente. Mientras cursaba la universidad, Eric se unió a una banda llamada Cyrus Eadie, con quien grabó sus primeras canciones de manera profesional, para la casa discográfica Epic Records, pero estas canciones lamentablemente no tuvieron ningún éxito. Cuando esta agrupación desapareció, en 1970, Eric Carmen formó junto a sus amigos, Wally Brisson, Jim Bonfanti y Dave Smalley, la banda The Rapsberries, de la que Eric era el vocalista principal, además de escribir la casi totalidad de sus letras. The Rapsberries fueron pioneros del género Power Pop, y sus principales influencias eran grupos de la invasión británica, como The Who, Los Beatles, Small Faces o The Hollies. Aunque en un principio la banda fue un poco ridiculizada por presentarse vestidos de smoking, pero con peinados bouffant, pronto se hicieron notar y lograron éxitos como Go All The Way, que vendió más de un millón de copias, y algunas otras como Let's Pretend, I Wanna Be With You o Overnight Sensation. The Rapsberries se separaron en 1975, pero su estilo aún es recordado, e incluso han sido elogiados por cantantes como Bruce Springsteen, o Paul Stanley del grupo Kiss, quien los ha citado como una de sus grandes influencias en sus composiciones. Eric Carman, siempre siguiendo su sueño, no perdió demasiado tiempo y se puso a trabajar de inmediato para comenzar su carrera como solista. Aquí podemos hacer un paréntesis para reflexionar un poco sobre cómo eran los artistas de aquellos años. Veamos a Eric Carman, estudiando música desde los 3 años, luego interminables horas de práctica autodidacta para dominar la guitarra y el piano, después experiencias en bandas pequeñas, todo para finalmente alcanzar la fama en la industria musical. Estos grandes cantantes trabajaban, y sudaban la gota amarga para lograr la fama por mérito propio, y la competencia era brutal. En cambio hoy, muchos pseudo cantantes sin ningún tipo de educación musical, hacen en su habitación una canción que es 90% creada por equipos electrónicos, y ya con esto desean ser reconocidos y superar en reconocimiento y en premios a los grandes cantantes de la historia. Muy lamentable. Déjanos abajo tu opinión sobre este asunto, y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. El primero de diciembre de 1975 salió a la luz el primer sencillo de Eric Carman como solista, titulado All By Myself. Como Eric siempre fue un fanático de la música clásica, para la melodía de esta primera canción, utilizó el segundo movimiento del concierto para piano número 2 del compositor ruso Sergi Rashmaninov. La canción fue un éxito total y abrumador durante 1976, y rápidamente llegó al número 2 de las listas en los Estados Unidos, y al número 12 en el Reino Unido. La popularidad de Eric Carman se disparó, y pronto su segundo sencillo, Never Gonna Fall In Love Again, que también estaba basado en una sinfonía de Rashmaninov, alcanzó los primeros lugares de las listas. Estas dos canciones fueron incluidas en su primer álbum, titulado Eric Carman. Como curiosidad, los créditos del sencillo All By Myself ponían a Eric como el compositor de la música, y no a Rashmaninov. Al parecer, esto sucedió porque se creyó que los derechos de la música clásica eran libres, ya que el compositor tenía muchos años de haber fallecido, pero este detalle fue corregido en futuras ediciones. La canción All By Myself se convirtió con el tiempo en una de las canciones más famosas de la historia, y ha sido interpretada por innumerables cantantes. Las versiones más recordadas son las de Celine Dion, que la cantó en inglés y en español. La de cantantes como Ricardo Montaner o David Bisbal, que la cantaron con el título Solo Otra Vez, o la de Luis Miguel, que la interpretó como Perdóname. Como una amiga me amaba, iba creciendo sin querer, perdóname. En agosto de 1977 sale al mercado su segundo álbum, titulado Boats Against the Current, Barcos contra la Corriente, cuyo título está tomado de una línea de la novela El Gran Cadsby. Para este trabajo, Eric volvió a utilizar una melodía clásica, esta vez de Tchaikovsky, como base para su canción Love Is All That Matters, El Amor Es Todo Lo Que Importa. Y la canción más exitosa de este trabajo fue sin duda la bellísima She Did It. En 1978 aparece su tercer álbum, donde son exitosas su nueva versión de Baby I Need Your Loving, cantada originalmente en 1964 por los Four Tops, así como el tema Change of Heart, que daba nombre al álbum. Another day, another night, Baby I Need Your Loving. So if you ever have a change of heart, just remember it's like... Este mismo año 1978, Eric contrae matrimonio con una joven llamada Marcy Hill, pero el enlace solamente duró un año antes de separarse. En 1980 sale su cuarto trabajo titulado Tonight You're Mine, y es en este momento que Eric Carman decide retirarse temporalmente de la música para tomarse un descanso, el cual duró cinco años. En 1985 el cantante regresa con un nuevo trabajo y un gran éxito titulado I Wanna Hear It From Your Lips. En 1987 la fama de Eric Carman vuelve a crecer como la espuma, gracias a su gran canción Hungry Eyes, ojos hambrientos, la cual fue incluida en la famosa película Dirty Dancing, conocida en algunos países como Baile Caliente y en otros como Baile Sucio, una de las películas más famosas de la década del 80. Como curiosidad, Eric no fue el primero en cantar Hungry Eyes, ya que la primera versión corresponde a Frankie and the Knockouts, grabada tres años antes. ¿Conocías este detalle? Déjanos abajo tu comentario. Algunos meses después del gran éxito de Hungry Eyes, Eric volvió a sorprender a todos con otra gran canción, la nostálgica e inolvidable Make Me Loose Control, que también fue utilizada como parte de la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, lo cual ayudó a aumentar mucho la popularidad del tema. A partir de la década de los 90, Eric Carmen se mantuvo un poco alejado de los escenarios. Sin embargo, de vez en cuando sorprendía a sus fans con algunas apariciones. También estuvo lanzando algunos álbumes de manera esporádica, los cuales obtuvieron muy buenas críticas especializadas, pero no fueron demasiado exitosos en cuanto a ventas se refiere. En el ámbito personal, Eric se casó nuevamente en 1993 con una joven llamada Suzanne Brown, con quien tuvo dos hijos, Clayton y Catherine. El matrimonio duró 16 años y se divorciaron en 2009. Posteriormente, Eric contrajo matrimonio con la expresentadora de noticias Amy Murphy. En los últimos años, Eric Carmen llevó una vida muy tranquila, escribiendo canciones para otros artistas y viviendo de sus ingresos por derechos de autor, los cuales le generaban mucho dinero, aún 30 años después de haber grabado sus éxitos. En esta tranquilidad de sus últimos años, fue también donde le sobrevino la muerte, la cual lo sorprendió el 9 de marzo de 2024 mientras dormía. Según informó su familia en un comunicado, Eric tenía 74 años y no se dio cuenta de nada. Se fue plácidamente, un final que ya desearíamos todos. Eric Carmen no está más en este mundo, pero nos dejó un puñado de espectaculares canciones con las que sin duda lo recordaremos con una sonrisa. Buen viaje a Eric Carmen y gracias por la música. Gracias por ver el video.